¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Directo 24. Es noche de lunes, comenzando la semana y como siempre tenemos nuestra mesa de análisis. 23 de septiembre, aún con el ánimo de las fiestas patrias. Qué bueno que están en La Señal de Quiero TV. Tenemos un programa interesante por todos los temas que se han acumulado y también porque hay una visita aquí en el estudio. Procedemos a presentarnos con ustedes. Está con nosotros el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos. Alcalde, bienvenido. Gracias, gracias. Conad, buenas noches. Gracias, saludo a todos. Alcalde, pues mucho que hablar con usted. Enseguida tomamos materia porque ya su agenda está muy llena de temas. Con gusto. Gracias, el presidente municipal y conmigo mis compañeros y colegas que siempre están cada semana con nosotros. Gaby Aguilar, la directora de Noticias de Quiero TV. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Bien, buenas noches, alcalde. Bienvenido, compañeros. Y por supuesto, el saludo para todo el auditorio que muy amablemente nos ve. Compañero periodista y conductor en Quiero TV, Iram Espinosa de los Monteros. Hola, Iram. ¿Qué tal, compañeros? Alcalde, bienvenido. También, por supuesto, muchos temas que charlar y por favor, quédese con nosotros. El director de Tráfico ZMG, Jorge Belletti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, estamos muy bien. Sergio, ¿cómo estás, compañeros? Gracias, saludos. Y conmigo Mario Muñoz de Loza, periodista, conductor también aquí en Quiero TV, colega en otros espacios de información. Mario, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, alcalde. Gracias, Mario. Bien, vamos a comenzar rápidamente. Ya saben ustedes, nuestra dinámica y tradición es tener un breve video que nos sirve, primero como ejemplo de lo que ha pasado recientemente y también como un punto de partida para nuestra charla. Este es el presidente municipal de Tonalá. ¿Cómo poder tener recursos para comprar, arrendar y poder instalar mi sistema municipal de recolección de basura? En ese inter, pues ya estaríamos viendo qué vamos a hacer si creamos el llamado CIAPA de la basura. Con el ánimo, insisto, de que se construya este sistema. Bueno, ahí habrá abordando uno de los temas que han sido más actuales en la agenda mediática últimamente, el tema de la recolección de residuos. Alcalde, me permito antes de entrar en diálogo con usted, recordarle a nuestros televidentes que usted es de los pocos presidentes en la zona metropolitana que asistió nuevamente a las elecciones, ganó la reelección y empieza una segunda gestión al frente de Tonalá. Le comparto un punto de vista personal. Había venido Tonalá pasando por una etapa difícil en los últimos años. Creo que en cierta manera hasta se volvió un tanto irrelevante el municipio. Lo habían olvidado en muchas obras. Y bueno, llega usted y después de tres años nuevamente está en la agenda y pues sostiene el diálogo, propone iniciativas y pues Tonalá vuelve a estar en el interés de la ciudad, de la metrópoli. Ahora que inicia un segundo periodo, porque terminó la elección, usted ya retomó la gestión, ya ofreció un tercer informe de gobierno, pues estamos a unos días de que cumpla con el requisito de rendir protesta nuevamente. ¿Cómo está Tonalá? Bien, pues es un municipio como tú lo dijiste y lo dijiste bien. Se había salido del concierto metropolitano a raíz de que desgraciadamente desde el 2007 hasta el 2013, 2015, sufrimos una crisis financiera por toma de decisiones. Digo, y no es el tema ya volver a recordar, pero eso, un municipio cuando no tiene el dinero suficiente o mínimo, pues te sale de las tomas de decisiones metropolitanos. Hoy ya son las cosas diferentes. Hoy Tonalá empieza a caminar. Hoy muchos tonaltecas empiezan a tomar qué es lo que queremos, a dónde queremos llevar a Tonalá y que estamos caminando. Hoy nuestro tema, nuestra deuda bancaria ya es manejable. Ya es una deuda que se tendrá que pagar hasta el año 2035, pero ya podemos estar al nivel, al menos de los municipios con la misma estatura poblacional como Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, que somos los municipios que andamos entre los 600 y los 700 mil habitantes. Y en materia administrativa, ¿cuáles han sido, digamos, después de tres años de ejercicio, los cambios más, digamos que usted más destacaría? Fíjate, Jonás, yo fui alcalde la primera vez del 2015 al 2018. Desde esa vez, hace nueve años, fue el tema muy claro, no más deuda, porque siempre se mete uno al tema de refinanciación, de toma más dinero, ya puedes tomar dinero a nada y nos vamos a dedicar a pagar los lo que está pactado con los bancos. Y número dos, el tema de recaudar. Muchas veces también las concesiones que se entregaron, concesiones y qué, de grupos que querían sacarle todo al ayuntamiento sin pagar ningún impuesto. Esto lo implementé desde 2015, terminé en el 2018, regreso en el 2021, hoy en el 2024, con esa misma política de austeridad, recaudar. Simple y sencillamente te doy un dato, les doy un dato. Nosotros iniciamos hace tres años con un presupuesto de 1.723 millones de pesos. Hoy lo estamos cerrando con 2.200 millones de pesos. Cero deuda. ¿Pudimos incrementar esa cantidad? ¿Por qué? Dos efectos. A pagar impuestos, a ir con el que no pagaba nunca impuestos y desgraciadamente no es la clase baja. Son por los que tienen superficies mayores que no pagaban mucho de ellos los impuestos o los pagaban de una manera no con la misma cantidad que debería ser. Y lo otro fue el tema de la cantidad de inversión que ha estado llegando a Tonalá desde hace tres años. Estamos hablando que este año se van a cerrar con una inversión superior a los 723 millones de dólares. Y todo eso son ingresos de parques industriales, de fábricas, de industrias que están llegando, que están pagando cantidad de millones de pesos en licencia de construcción, impuesto predial, etcétera, etcétera. Escuchándolo y antes de hacerle una pregunta muy en particular de lo que en estos momentos es noticia, es un ejemplo de la continuidad, ¿no? Es decir, lo que usted empezó en este primer periodo, en el anterior periodo y que va a retomar en este y le da la posibilidad de concluir y de continuar con trabajos como cuáles. Sí, fíjate, mira, es un dato, Gaby, soy el primer alcalde en la historia, espero que no sea el último, por lo que viene a lo mejor a una reforma, pero soy el primer alcalde en la historia que se reeligió. Era el único municipio metropolitano que no había tenido una reelección. ¿La gente lo entendió? Lo entendió muy bien porque simple y sencillamente yo gané con el 14 puntos de ventaja. Si no me equivoco, creo que fue el alcalde que gané con mayor porcentaje de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, a lo mejor muchos dirán el efecto morena, el efecto chainbomb, pero también yo creo que el esfuerzo que hicimos esos tres años se vio reflejado. Hay zonas en Tonalá que yo las perdí hace tres años, sobre todo el centro histórico yo lo perdí, y hoy lo gano casi dos por uno. La política que implementamos de orden, de apretar las tuercas, de corregir y señalar lo que veíamos aquí en la cortinilla, el tema de poner un alto a esta empresa llamada CAPSA, que se acabó la ciudad, que se acabó el tema de la recolección de basura. Pues yo creo que eso parte de los tonaltecas, lo vieron bien, y tanto es que hoy con 27 mil votos de ventaja, nuevamente de hoy en ocho estaré tomando protesta en este segundo o tercer mandato, como lo queramos ver. Justamente sobre eso, sobre el tema de la disposición y recolección de residuos. Y después de lo que ocurre en Guadalajara y en El Salto, ¿usted es como una especie de líder en este tema? Fíjate, pues sí, a lo mejor no tanto un líder, es el que he puesto, como lo decía Jonás, he puesto el dedo en la llaga, no se hacía nada, yo lo sufría porque lejos de ser alcalde lo sufría como ciudadano de Tonalá, toda mi vida he vivido en Tonalá. Y yo lo sufría desde hace casi 20 años que se dio la concesión a esta empresa, lo sufrí como ciudadano tonalteca, lo sufrí como funcionario público, como diputado, como candidato, y hoy no se diga como presidente municipal. Cuando llego hace tres años y que estaba el tema de los laureles, que ya lo había señalado el gobernador Alfaro, de que se tenía que cerrar laureles, pues fui y lo cerré. Lo cerramos juntos, él también hay que reconocerlo, me apoyó. Y luego nos fuimos por Matatlán, y Matatlán hoy está cerrado, hoy el control de la basura está en manos de los, al menos de Tonalá, de los municipios, y simple y sencillamente en Tonalá, el próximo 5 de abril, la empresa concesionaria se va para nunca más regresar, y retomaremos al 100% el control de la recolección y disposición final de la basura. Bueno, a mí me parece el tema de la basura que es uno de los más importantes en estos cambios de administración, pero si los que vencieron en la elección, los electos, cumplen su palabra, sería que CAPSA definitivamente se va del área metropolitana de Guadalajara, cuando no del Estado, porque concentra principalmente el servicio aquí en la metrópoli. Pero la pregunta es, ¿qué sigue para los ayuntamientos y para esta agencia de recolección de residuos sólidos metropolitanos? Porque algunos sí quieren ceder recursos para que sea una especie de SIAPA o un organismo intermunicipal, pero Zapopan y Tlaquepaque no quieren ceder la municipalización. Entonces la pregunta es, ¿cómo le van a hacer para que haya un proyecto integral? Porque si Zapopan y Tlaquepaque no quieren, pues no se puede consolidar un SIAPA metropolitano de la basura. Es que, digo, debe tomar los acuerdos, Mario, mira, es un tema de escucha, los alcaldes y sobre todo los de recién ingreso, no es que no le entiendan, ellos van a ir viendo las siguientes semanas, a partir de una semana que inicien sus mandatos, lo que te cuesta la recolección de basura, tanto para la empresa concesionario, cuando ellos lo hacen de manera particular. Zapopan es de los municipios que tiene mejor controlado su recolección, a partir de que tienen el único vertedero metropolitano de gobierno, que es Picachos, en el norte de Zapopan, sí les sale más barato esa parte. Pero los demás municipios, Guadalajara, Tonalá, El Salto, Tlajomulco, nos sale muy caro. ¿Por qué? Porque estamos lanzando nuestra basura, la estamos llevando hacia vertederos que están en Zapotlanejo y en Isla Huacán de los Membrillos. Yo lo he venido platicando con alguno de ellos, espero que ya después que pase todo esto, al menos del día 15 de octubre en adelante, nos podamos sentar los nueve alcaldes metropolitanos, que tomemos una decisión. Yo sé que no se les puede forzar, ellos van a ver los números, te doy números, ahorita en Tonalá nos está costando alrededor de 1.200 pesos la tonelada, desde que la recogemos en una colonia hasta llevarla al vertedero. Cuando podremos estarnos ahorrando en conjunto hasta 150 pesos por tonelada. Al final el dinero es de los ciudadanos, al final es que hace uno, recorta uno el gasto de obra pública para poder al servicio que nos obliga. Lo tenemos que entender entre todos porque hay un reto muy claro, Picachos si no le metemos dinero o no buscamos una opción en otra parte de la metrópoli, de tener otro vertedero, Picachos va a colapsar como ya colapsó Matatlán y Laureles. Estaba recibiendo nada más la basura de Zapopan o está recibiendo la de Guadalajara, tengo entendido que una parte de Tlajomulco y Picachos si no me equivoco, a principios del año que entra, enero o febrero, se va a llenar la cuarta celda que le llaman. Se necesita construir otra celda y ver qué vamos a hacer. Eso es por lo que yo he venido empujando este sistema metropolitano de la recolección de basura y perdón que me extienda. Si por alguna manera no hay algunos alcaldes que le quieran entrar, no hay ningún problema. Podemos hacer una alianza intermunicipal donde le entremos los cuatro municipios que tenemos la concesión con la empresa CAPSA y podemos formar ya no un sistema metropolitano, pero sí un sistema intermunicipal para que limpie gran parte de la metrópoli. ¿Allí si ceden ustedes los cuatro, cederían el servicio? Sí, claro. Bueno, en el caso yo ojalá y mañana ya estuviera el seapo a la basura, mañana lo entrego y aporto lo que le tenga que aportar. Yo tengo presupuestado 200 millones de pesos para gastármelo en recolección de basura en este año 2024. Entonces, yo no tengo ningún problema. Estamos construyendo nosotros la segunda planta de transferencia que no lo tiene ni siquiera Guadalajara, ni incluso ni Zapopan, tengo entendido. Esta planta de transferencia nos está costando casi 120 millones de pesos en el oriente de la metrópoli. No es nada más para que reciba la basura de Tonalá, sino del salto parte de Guadalajara, incluso de Tlajomulco, y que lo estamos haciendo con recursos que nos otorgó el gobierno del estado y el resto lo metió el municipio de Tonalá. Jorge, te veo con intención. Adelante. Gracias. Están entonces listos en dado caso de que a lo mejor hasta ningún municipio quiera aportar, quiera sumarse a esto. ¿Tienen con qué para poder solucionar desde el día uno el tema de la basura? Sí, tenemos el presupuesto y tenemos, digo, lo clave es la transferencia. Esta vez el problema ustedes lo documentaron, recordemos las manifestaciones que yo tuve cuando se cerró Matatlán e instalamos una estación de transferencia provisional, la presión de la gente nos dio cerrar, hoy trabaja una estación que se llama El Cielo, que también, repito, el 12 de diciembre de este año va a dejar de operar ahí, nos vamos a mover a esta nueva planta con todas las de la ley. ¿Qué nos falta nada más? Adquirir o arrendar 25 unidades. Yo ya tengo 24 unidades, necesito otras 25. La semana pasada ya me reuní con algunas opciones de financiamiento para poder adquirir en el caso de que no le entraran los demás municipios. Repito, mi tema no es de que quiera involucrar a todos, el tema es que nos sale más barato, más barato la recolección de basura con una política metropolitana que con una política aislada. ¿Por qué? Yo no veo a una ciudad de Guadalajara, de toda la metrópoli, si tuviera cada quien su sistema municipal de agua, imagínate el desorden que hubiera. Hoy, mal que viene, el CIAPA da el servicio, como sea polémico señalado, pero da un servicio. Ese es el mismo esquema. Y que no esté en manos algo que también yo lo vengo diciendo, que los que vayan a estar, si logramos tener este sistema metropolitano de recolección de basura, que no lo dirijan políticos, que no sean cuotas políticas, deben de dirigir los técnicos, especialistas en el tema. Todo eso que nos han dicho muchos investigadores, que la clave es a partir de una disposición, de una separación de la basura. Bueno, pues por eso va a ser un sistema metropolitano, ¿no? Para que ellos pongan todas las reglas del juego y también bajar la cantidad de generación de basura que se puede evitar a partir de una política que este sistema lo puede implementar en la metrópoli. ¿Cuánto le costaría al ayuntamiento el equipamiento de estos camiones recolectores y góndolas, además de incrementar la plantilla laboral, para hacerlo municipal? Para hacerlo municipal yo necesito 48 millones de pesos nada más. Con 48 millones de pesos yo tengo mis 45 camiones, tengo el sistema, las empresas que nos dan el traslado a la disposición final y el presupuesto para mandarlo a estos vertederos privados. ¿Y se los anda ahorrando en el primer año? Sí, porque mira, bien fácil, CAPSA se lleva alrededor de 120 millones de pesos anuales, no se lleva la basura, puros problemas y puros recordatores familiares a este presidente, ¿no? ¿Solo tonalás esa cifra? ¿Perdón? La cifra que dio de CAPSA es solamente tonalás. Puro tonalás, 120 millones de pesos. Sí, fíjate un dato, Irán, y lo platicaba con los alcaldes del año pasado antes de que salieran de licencia. CAPSA se lleva 105 millones de pesos de los cuatro municipios cada 30 días, es lo que le entregamos, 105 millones de pesos y no hace su chamba. Ese es el del tema, o sea, tenemos, si lo multiplicas 105 por 12 meses del año, estás hablando de más de mil millones de pesos. No es una suma mínima para poder implementar este sistema metropolitano. Y fue solamente, lo que conoce usted, digamos, solamente de tonalás, que conoce mejor me refiero, ¿fue una decisión de practicidad o se buscaba enriquecer a alguien ahí en CAPSA? Yo creo que hubo de todo, ¿no? Hubo muchas personas de todos los partidos que fueron demasiado tolerantes a CAPSA. Yo lo digo muy claro, y esto no lo he comentado, lo tenemos documentado, Irán, los dueños de CAPSA pueden ir a la cárcel. Están las demandas presentadas a nivel federal, porque hay un ecocidio. Vayan y vean Matatlán, vayan y vean Laureles, va a durar 50 años, día y noche, 6 pulgadas de lixiviados que están cayendo, estos jugos para el público, estos jugos que genera la basura, cayendo día y noche al río Santiago, ¿de qué sirve tener todo con plantas tratadoras pegado al aeropuerto en la cuenca del ahogado, cuando acá tenemos dos vertederos que están aventando esa cantidad de líquido? La responsabilidad, así como cualquier municipio va y somete y mete a la cárcel a alguien que contamina un lago o un río, pues es lo mismo esta parte. Lo menos que deberán de hacer es, CAPSA, es levantar lo que les queda y retirarse a Madrid y nunca más regresar. ¿Por qué Madrid? Pues porque son españoles los dueños. Bien. ¿Y socios? ¿Y socio? Pues no sé si de algunos personajes. Vamos a regresar con usted, alcalde, Sergio Chávez. Amigos, seguimos aquí. Déjeme decirle que Directo 24, lo que acaba de comentar Sergio Chávez, usted lo puede reescuchar en nuestro podcast, que lleva el mismo nombre que nuestro programa, Directo 24, y que se comparte en todas las redes, en todas las plataformas, minutos después de que concluye nuestra transmisión. Hacemos pausa y volvemos. Estamos de regreso después de esta breve pausa, nuevamente seguimos en charla con Sergio Chávez Dávalos, el presidente municipal de Tonalá. Para comenzar, como siempre, un breve video que nos da pie para seguir hablando de otros temas con el alcalde Tonalteca. ¡Viva México! Y a continuación, respetesamente. Bueno, ahí está el presidente municipal en la ceremonia del grito. Usted no agregó nada, ¿verdad? No, lo que marca el Manuel de Carreño. ¿Cómo dices el Manuel? El buen mexicano. Alcalde, ¿qué le parece si comenzamos esta charla en el segundo segmento? Sé que mis compañeros tienen varios puntos que consultarle, pero a mí me gustaría que vayamos sobre las primeras imágenes. Recientemente tuvo usted una reunión con las presidentas municipales, la electa de San Pedro Tlaquepaque, la electa de El Salto y la electa de Juanacatlán. Es el bloque oriente que le llaman. ¿Qué futuro tiene esto? ¿Qué pretensión? ¿Qué lectura le da Sergio Chávez, que además es el alcalde de las cuatro autoridades presentes, es el que tiene experiencia? Sí, claro. ¿Usted cómo está, digamos, integrándose a este bloque? Con gusto, ¿no? Haciendo política con tres mujeres. Nunca me había tocado hacer, aparte de compañeras, mujeres, ¿no? Mujeres alcaldesas, incluso de un municipio que viven 50 mil personas más que el mío, que es la de San Pedro Tlaquepaque, la Urimelda. ¿Qué platicamos? Platicamos como temas de esto que estamos hablando, la basura. Platicamos los retos de meter la línea 5 del tren eléctrico por el lado de Tonala, El Salto y el aeropuerto, y no como lo está planteando el Partido Movimiento Ciudadano, que sea por la carretera a que va a Chapala. Ahorita enseguida le explico por qué la línea 5. Hablamos de temas de hacer una sociedad intermunicipal, una asociación, para poder apoyarnos en capacitación o cuando hay un desastre en temas de seguridad, en temas de protección civil, de movilidad. Hablamos también la posibilidad de construir entre los cuatro municipios, porque geográficamente Tonala está el centro, de construir un rastro intermunicipal. También es uno de los temas que ustedes recordarán, que yo cerré el rastro de Tonala, por lo mismo los contaminantes que estaba generando. Y fueron estos temas, algo también el tema de empujar de la mano con Claudia Chainbaum, lo que nos platicó cuando nos visitó a los municipios en campaña, de construir estas nueve plantas tratadoras, de todo lo que es desde El Salto hasta los límites con Guadalajara. Se necesitan nueve plantas tratadoras para evitar de seguir contaminando el río Santiago. Oiga, pero luego dispénsame que lo diga, pero también es lo que creo que se interpreta de inmediato. ¿Están haciendo un bloque político para confrontarse con los alcaldes que surgen de Movimiento Ciudadano? Yo no lo veo así, Jonás. Cuando yo fui del PRI me tocó, yo fui el único municipio que ganó en el PRI en aquellos ayeres, 2015. Aristóteles en Paz Descanse era gobernador, y todo lo demás era color naranja. Y me tocó, sí entrarle al debate, pero me tocó hacer política y sacamos muchas cosas. Algo que hoy precisamente en Casa Jalisco lo platicaba el propio gobernador, cómo empujamos el primer PODMED en el 2016 y salió de una manera unánime. Yo no lo veo de enfrentarme o de enfrentarnos con otro partido político. Aquí habrá que también considerar que el municipio de Islahuacán de los Membrillos es del PRI. O sea, de los nueve municipios hay cuatro municipios guindas, un PRI, y los demás son naranjas. Esto de hacer esta reunión es para poder cruzar información, tener metas conjuntas y plantearlas lo mismo con la o el gobernador de Jalisco o con la propia presidenta de este país. Alcalde, a ver, este dato ahorita me llamó la atención cuando se refería a la otra línea 5, que de esa no tenemos mucha información. Claudia Sheinbaum prometió un tren para Guadalajara. Creo que ella no se refiere a un tren adentro de la metrópoli, sino al tren de pasajeros Guadalajara-Quereta-Ciudad de México. Ella con eso cumple. Vámonos. Y luego queda una promesa de Lemus de su línea 5, que están viendo si es un DRT o BRT, que sería del aeropuerto periférico, Agua Azul, para subir hasta el estado de Las Chivas. ¿Usted qué propone? Nosotros proponemos, incluso ella lo prometió, estando en un mitin en Tonalaya y El Salto, la línea 5 del tren eléctrico o tren ligero. Ella me decía fuera de micrófono, me decía, oye, Sergio, es muy caro el tren eléctrico, la construcción. Si hacemos como un tipo peribús, pero elevado, donde no hay semáforo, le decía, oye, señora, lo que genere más seguridad, primero, y que no genere mayor gasto, el tema es que nos transporten. Tonalaya y la zona oriente siempre nos han dejado fuera. Desde los tiempos del gobernador, José Obidauro nos prometió la línea 2 y llegó hasta San Andrés, del lado de Guadalajara, y nunca brincó al Parque de la Soledad y llegó hacia el lado de Salatitán. Eso da hace ya casi 40 años de esa parte. Y luego, con Aristóteles Sandoval, siendo gobernador de Jalisco, también prometió que llegara la línea 3 a Tonalaya y llegó hasta la central camionera en Tlaquepaque y nada más los patios de los trenes y talleres están del lado de Tonalaya. Esa es la injusticia que hemos vivido. Los de Tonalaya, yo lo digo fuerte y claro, yo, bueno, hasta que dejé de estudiar, necesitaba el transporte público y no lo necesito, pero sí hay más de mil, más de un millón de personas que vivimos en el oriente de la metrópoli que no tenemos este sistema de transporte y esa línea 5 debe de ir por el lado de la autopista que va a Zapotlanejo, dobla en el Periférico Nuevo, corre por todo el Periférico Nuevo hasta llegar hasta el aeropuerto de Guadalajara. ¿Cuánto cuesta eso y si se ha reunido con Altagracia Gómez que va a ser la que puede traer la conexión ahí con el gobierno federal? No, no me he reunido, la saludé hace unos meses en el aeropuerto de la Ciudad de México, no quedamos de platicar. Nosotros tenemos un proyecto conceptual y se calcula que esta línea cuesta alrededor de 22 mil millones de pesos si es tren eléctrico. Si hay otro sistema que lo que comentaba la doctora Echaimán, bienvenido, ¿no? El tema es que tengamos un transporte rápido, eficiente y seguro para los que vienen a esta parte de Tonalá. Y más fundamentado, Mario, este crecimiento que está teniendo el oriente, Tonalá, en el tema logístico, pues está generando casi 23 mil nuevos empleos en Tonalá cuando los habíamos tenido, ¿no? Y esas personas necesitan un transporte porque va a llegar un momento dado que no es suficiente la mano de obra de Tonalá y que seguramente Tlaquepaque, parte de Guadalajara, tenga que trasladarse a la zona de Tonalá para trabajar. Lo que está usted comentando, Presidente, es muy importante. Para mucha gente es un cambio de vida. ¿Sería un proyecto o el otro o pueden ser los dos? Yo creo que pueden ser los dos. Aquí la medida es cómo está en las arcas del gobierno federal, Jonás, en esa parte. Yo entiendo lo que comenta el señor Lemus de conectar el aeropuerto de Guadalajara con el esteo de las Chivas. Tengo, pues lo entiendo que es turismo, turismo deportivo, turismo de negocios, pero acá es la mano de obra que se mueve por la ciudad, que es la que al final tienes que apoyar más. Yo creo que queriendo las dos líneas ayudan en mucho. Que también en el trazo, la línea 5 por el lado de Tonalá tiene mejor conectividad. ¿Por qué? La línea 3 que corre hasta, de aquel lado del periférico rumbo a Tezistán y que también hablaban de correr, que corre hasta el pueblo de Zalatita, de Tezistán. Imagínense conectar de Tezistán hasta el aeropuerto, atraviesas toda la ciudad. Todos los que del centro de Guadalajara, una parte del poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, se puede subir a la línea 3, hace transbordo en la línea 5 en la central y puede llegar al aeropuerto. Eso yo creo que nunca va a sobrar una línea a la otra, pero sí es ver primero lo urgente y lo urgente es la 5 va por Tonalá. Oiga, alcalde, como jaliciense, ¿considera que debe mantenerse esta postura en defensa de la identidad estatal ante este crecimiento que se tiene evidente de la autoridad central en la Ciudad de México? Yo creo que son cambios de época de gobernar, yo así lo veo. A lo mejor te refieres a estos cambios que ha venido empujando el presidente López Obrador, la reforma judicial, lo que viene de la Guardia Nacional, son cosas, ¿no? A mí me tocó y no tengo empacho en decirlo, cuando yo todavía era militado en el PRI o fui diputado federal en el primer trienio de Peña Nieto y me tocó votar muchas reformas, la energética, la educativa, la laboral, con muchos debates, con muchos dimes y diretes y era porque lo que necesitaba en ese momento el país hoy, la ruta que debe de tomar es esa, no de un orden, pero también ahí debemos estar obligados, los que hoy militamos en Morena, de hacer las cosas mucho mejor, de no cometer errores. Yo creo que este cambio de orden es obligado, está sucediendo en muchas partes del mundo y aquí también lo debemos de entender los políticos nuevos y los políticos que tenemos más carrera, que es un cambio de orden. Yo en lo personal he batallado y he sufrido, no en mis temas personales, pero si en temas de gobierno, pues la burocracia y muchas veces la mayoría en el tema del poder judicial, de que no te ayudan, no te dan los dictámenes de lo que requieres para que te den una justicia verdaderamente hacia la gente. A ver, en torno a todo esto que está hablando y evidentemente a la experiencia que tiene como político, no solamente ahora en Morena, que se vive el auge, la efervescencia de este partido a partir justo del liderazgo, sino que viene, pienso yo, de una parte más pragmática y con formación política, como ha sido el priismo o como lo hemos concebido. Esta nueva forma de entender la política en donde Morena se autoconcibe como un partido de izquierda y la izquierda suele estar muy ligada también a las emociones y de pronto existe poca, pareciera, disciplina si no es que existe este liderazgo emocional como el que se vive. ¿Cuál sería su recomendación? A ver, a partir de esa experiencia que usted vive, ¿cómo se podría, o cómo se tendría que conformar la izquierda a partir de este auge? Sí, es cierto, es un partido con más libertades. Yo estuve en mi anterior partido con un partido de mucha disciplina, muchas veces incluso de que tenías que entender lo que no se podía y lo que sí se podía. Hoy acá es diferente, hay mucha libertad, pero también hay un sector conservador y yo considero a la presidenta electa, Claudia Echema, que es un sector conservador y que cuida las cosas. Tanto es así como ha venido, anunciado en su gabinete, como ha venido platicando con algunos sectores que ni siquiera platicó en campaña y al final, bueno, en una semana más, ella ya atendiendo como presidente de nuestro país, pues se van a tomar algunas cosas. El tema de la reforma judicial, hay que esperar algo también, las leyes secundarias. Yo este debate son semanas y meses y veo que muchas veces a mí me ha tocado ir a cualquier centro comercial y me preguntan, me cuestionan, pero vienen las leyes secundarias en esa parte. Es donde deben venir candados. ¿Los matices quizás vendrán ahí? Yo creo que ahí es donde vienen las cosas, todo esto de que cualquier persona que sea abogado, titulado, va a poder ser juez federal. Yo creo que no, yo creo que ahí vienen los candados para que llegue la gente capacitada. Lo que sí nos debemos de permitir es que se ha convertido el poder judicial. Le hemos dado tanta autonomía, pues que ves, y todos estos datos que se dan de familiares, de familias enteras que ahí trabajan, de cómo te entretienen una resolución por motivos. Yo lo he sufrido parte, y perdón que ponga como ejemplo, parte de la clave que ha tenido la empresa CAPSA de la recolectora de basura ha sido que ha tenido a jueces y magistrados de su lado dándole contra los municipios. Si se lo ha dado Guadalajara, lo que acaba de suceder, el viernes en el municipio del Salto con el mismo problema, que hoy por fin le gana un amparo. ¿Por qué? Porque siempre era quien apretaba más al juez para que pudiera ganar a su favor. Y bueno, alguna vez yo discutí con un juez federal con el tema de CAPSA. O sea, yo no vengo porque me dio a entender este juez que venía para que me diera el favor a mi persona. Le dije, no, yo vengo nada más a pedir justicia. Punto. Nada más, como usted está obligado en esa parte. Pero a poco, perdóname, solamente por último, ¿a poco el elegir a ese juez próximo que le tocan a esos casos significará que no habrá esa posibilidad? Sí, los puede haber, pero yo creo que debemos buscar que estén más observados, Irán. A ver, nosotros como presidentes municipales o cualquiera, incluso un regidor, está observado por la sociedad, usted de los medios de comunicación. Y un juez, ¿cuántos nos damos cuenta? Sobre todo los jueces federales, quién es, de dónde viene, cómo. No es así. Yo creo que nosotros en la relación, un poder, si están observados los diputados, están observados los gobernadores, deben de estar observados y deben de entenderlo, que si un juez cae en lo mismo, en la misma ruta, si ese juez se debe de ir, como lo hemos visto en cualquier, en otros países, con democracias más avanzadas, de que debe de ser castigado. Que yo recuerde, en casi 50 años de edad que tengo, yo he visto nada más a un magistrado federal en la cárcel. Y porque de tiro, creo que era hasta de Jalisco. Y estoy hablando de hace 3, 4 años que metieron a este juez federal. No te digo que todos estén metidos en esa parte, también hay que decirlo. Pero si hay muchos del Poder Judicial metidos en litigar a favor del dinero y no en la lógica de la justicia para cualquier, para el rico o para el pobre. Oye, Sergio, dos preguntas rápidas. La primera, ¿qué opinas de que se quite la reelección, sobre todo alcaldes, diputados, todo eso que lo está promoviendo la doctora? Claro, Jorge, mira, así como defiendo el tema de la reforma judicial, también digo, yo en lo personal no estoy de acuerdo y menos a las alcaldías. Y vaya que yo ya no puedo reelegirme, ¿no? Pero está el ejemplo, aquí lo decía Gaby, ¿no? Puedes acortar un buen trabajo de seis años. Regresar otra vez a alcaldes de tres es empezar otra vez de cero en muchas partes. Corto plazismo, ¿no? Lo hemos visto en Zapopan, lo vimos en Guadalajara, ahí lo vimos en Tlajomulco, en el propio El Salto, en Tlaquepaque. Bueno, sobre Entonada, yo creo que esa... Es un modelo que se comprobó que no funciona. Sí. Se comprobó. Yo vería o alcaldes de cuatro como lo tienen ya en Coahuila o que siga esa parte. También entiendo que no aplicará para estas administraciones. Si llegara a suceder y pasar esta iniciativa, aplicaría para los que salgan electos del 2027 al 30. Y la segunda pregunta, perdón, que se espera una sorpresa en el tema de los servicios públicos. Habla la gente cercana a ti y que se está cocinando algo interesante para todos los tonaltecas. Sí. Bueno, los servicios, con un trícele de seguridad. Uno de los talones de Aquiles, no nada más de Tonalá, de toda la zona metropolitana son los servicios públicos municipales. Ya hablamos de la basura, ahora tenemos que hablar del bacheo. Tenemos que empujar un fondo metropolitano como antes se hacía porque tenemos que empezar a migrar del asfalto al concreto hidráulico. El ejemplo está en el periférico. ¿Cuántos años duró y cuántos millones gastaban los gobernadores cada año en rebachar y repavimentar el periférico? Hay que reconocérselo. Una partecita lo hizo Aristóteles, la otra parte fue el gobernador Alfaro y el periférico. Hoy es una vía que va a durar 50 años que no ocupe mantenimiento en esa parte. Eso es parte de los esfuerzos metropolitanos. Yo que estoy empujando estamos a una desconcentrar los servicios públicos en Tonalá. Se ha venido haciendo todo desde una oficina o nosotros vamos a tener un par de patios de maniobra de operación. Vamos a reconfigurar precisamente el día de mañana. Ya tenemos los reglamentos nuevos, ya tenemos el nuevo organigrama para poder dar un servicio más eficiente. Alumbrado público, parques y jardines, bacheo y corregirlo de la basura que ya hablamos. Seguridad Pública. Es un tema y vaya que a lo mejor en Tonalá no te digo que estemos viviendo en un lecho de rosas, pero es de los municipios menos violentos de toda la metrópoli. No es entrar con un debate que Tlajomulco, que Tlaquepaque. A ver, es una metrópoli. La gente trabaja en Tonalá, duerme en Zapopan, estudia en Tlaquepaque. Así es la dinámica en la zona metropolitana. Nosotros lo hemos logrado sacar a Tonalá de los 50 municipios más violentos del país, pero podemos entrar en cualquier momento. ¿Qué planteo yo? Número uno, Tlaquepaque y Tonalá junto con el Salto somos los tres municipios que nos falta tener nuestro C5. Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara lo tienen. Y es un instrumento buenísimo para poder inhibir y dar con el delincuente. Nosotros estamos y estaré yo presentando proyectos y haciendo la gestión para poder al menos construir mi C5 municipal. lo correcto es que tuviéramos uno como lo tiene la Ciudad de México que pudiera ser intermunicipal pero que compartan el CO y el C5 no comparte no sé por qué y luego no estoy echando la culpa a nadie pero no comparte las imágenes hacia los municipios cuando hay un delito. Todo se concentra en un mando en la zona de Bugambiles creo que allá está el C5. Hay otro tema que también estoy planteando espero que los demás lo vean bien. Yo recuerdo hace seis años que estaba la dinámica de hacer una policía metropolitana. Yo siempre he estado a favor de una policía metropolitana. Yo no voy a ser ni más ni menos presidente si no está bajo mi mando la responsabilidad de seguridad pública. A lo mejor muchos municipios no lo van a ver así. ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos una policía metropolitana donde todos aportamos recursos aportamos elementos aportamos patrullas pero no ha dado los resultados que todos quisiéramos porque está muy débil. ¿Yo cuál fue un planteamiento que he venido empujando? Y espero que a la o el gobernador siguiente lo podamos entender. La policía del estado tiene alrededor de 250 elementos las 24 horas comisionados a la metrópole. Ese grupo de policías estatales se vayan a la policía metropolitana para llegar a casi 400 elementos de seguridad. Estos elementos de seguridad serán en dos vertientes. Número uno temas de reacción e investigación zonas muy complicadas para las policías municipales que no pueden entrar solos por lo peligroso que está y que les hace falta más infraestructura. Y el otro que quita mucho personal a las policías metropolitanas. Cuando hay un evento en la ciudad grande que juegan las chivas que hay un gran concierto hoy que viene en dos años el mundial pues siempre nos piden a las policías municipales que aportemos elementos para ir a cuidar esos grandes eventos masivos. Esto haría la policía metropolitana para no distraer el patrullaje en cada una de las más de 2 mil colonias que tiene esta metrópole. Presidente, tantos temas que abordar con usted pero el reloj ya nos marcó hasta aquí. Le hacemos una invitación muy cordial a que nos visiten nuevamente. Con gusto cuando lo inviten con todo gusto estaré aquí. Por lo pronto le agradecemos mucho. Sergio Chávez Dávalos. Mario, gracias. Amigos, es el presidente municipal de Tonalá Sergio Chávez Dávalos. Nosotros hacemos rápidamente una pausa y les recuerdo que todo lo que nos platicó la línea 5 con su proyecto los planteamientos en seguridad las obras públicas los servicios todo eso lo pueden reescuchar en nuestro podcast. Hacemos pausa y volvemos. Amigos, continuamos aquí en Directo 24. Se retiró ya el presidente municipal de Tonalá. nos quedamos aquí su servidor con mis compañeros que vamos a comentar temas de actualidad tanto a nivel local como nacional y vamos primero con este video. En este país piensa que anular una elección y socavar la voluntad popular por un asunto político es un tema menor me parece que sería profundamente irresponsable. La sala regional Guadalajara acaba de confirmar por tercera vez nuestro triunfo. Habrá de recurrir esta resolución ante la sala superior quien en definitiva habrá de poner fin a este proceso legal. Bueno, mucho contenido en este video al final vimos la marcha que tuvo lugar el día de ayer más de 10 mil personas de acuerdo con cifras oficiales que se concentraron en el centro de la ciudad para exigir que se respeten los resultados electorales vimos ahí las declaraciones de los alcaldes en Tlaquepaque y Guadalajara donde hay litigio y también al gobernador hablando del tema de la defensa de Jalisco ante el centro. Bueno, creo que en el ámbito metropolitano a reserva de que nos den una sorpresa ya está todo consolidado. Yo ya veo a los electos como electos o ustedes opinan otra cosa. Nada más mencionar que en la misma línea está el gobernador electo Pablo Lemus que refrenda la solidez de los resultados y yo coincido en que no pueden haber sorpresas sino que también una muestra de todo esto es el trabajo que están realizando cada uno de los alcaldes en este caso electos el gobernador también con los trabajos y las reuniones que han sostenido y las decisiones también que ya han tomado. Bueno, asegúne, porque si le preguntas a la Orimelda justo hoy lunes dijo que los trabajos de entrega y recepción avanzan. Pero creo, perdón que la haga de intérprete de Gaby. Gracias, Jonás. El punto es que los electos ya se están comportando como presidentes. no, sí, sin duda, sin duda. No hay titubeos. En el hábito, como dicen, el hábito no es al monje también. No, pero bueno, a ver, vámonos por partes. Punto número uno, hay que separar lo que ocurrió en la elección de Tlaquepaque que fue la última ocasión en que en Jalisco se anuló una elección y hubo un proceso extraordinario. Fue meramente porque fue una, híjole, hay con la disculpa, pero se metió o de metiche y el cardenal y terminó al final de cuentas los magistrados determinando que había, pues se habían trometido y por eso había incidido en el resultado. Haciendo eso a un lado, en estas nuevas impugnaciones también se ha remarcado que también intervino el cardenal, pero creo que ya no va a pasar nada. Si nos basamos en lo que están impugnando, sobre todo en lo que es Guadalajara y Casa Jalisco, creo que los procesos que se han ya concluido en el Instituto Electoral, en el Tribunal Electoral de Jalisco, en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Federal, creo que sí están siendo contundentes como para tener una, pues hasta el momento precisión con base en los argumentos que están emitiendo los magistrados de que este arroz ya se coció. Entonces, yo a lo que es la gubernatura no le veo nada, absolutamente nada de riesgos. No sé si por interpretaciones los magistrados pudieran por ahí dar observaciones a la alcaldía de Guadalajara, pero por lo que se ve están echando abajo pues la defensa de Morena y de Chema Martínez. Entonces, creo que, insisto, el arroz ya se coció. Jorge, te veo dubit a ti. Fíjate que me llama la atención justamente este tipo de movilizaciones y la manera o el momento en el que el gobernador comenzó a tomar esto como un punto de referencia en sus discursos. ¿Quiere decir que habrá algo, verán algo, vendrá algo más adelante? No sé si todo estuviera ya cantado y cerrado y vámonos. Creo que ni siquiera hubiera sido lo de la marcha también de ayer. Perdón, Jorge. Digo, es una impresión. Quizás lo que motiva estas marchas porque evidentemente son personas con interés. Claro. Sí, no interrumpieron su desayuno para ver qué pasaba en el centro. Están interesados en que termine el discurso del fraude. Para que se pongan a trabajar ya. Pero también hay un fondo. El fondo es de que Jalisco es el estado que están pateando hasta el final para dar las resoluciones. Eso crea sospechosismo como diría un actor político. Y si a eso le suman que en el Tribunal Federal han actuado a favor de Morena en muchas determinaciones, como no haber sancionado a López Obrador, en muchas intromisiones que hubo en la elección presidencial, es el temor o la incertidumbre que puedan tener los de Movimiento Ciudadano. Decir, maestro, son dos indicadores. Uno, estás retrasando lo más que puedes la elección acercándole al punto cercano a la toma de protesta. Y dos, ya tenemos el antecedente que son amigos de Morena. Y si le sumas el enorme poder que tiene Morena y que cada vez adquiere más. Vean lo que pasó en la alcaldía más importante de la Ciudad de México. No se la pudieron quitar a la oposición. Pero ve que absurdo lo que estaban peleando. Bueno, como bien lo dijiste, Jorge, si ya estuviera todo, pues ya no habría nada que discutir. Yo creo que más bien es fortalecer y estas declaraciones que hizo el gobernador del Estado a inicios de la semana pasada sobre socavar la voluntad popular que no es un tema menor y que sería irresponsable. Es eso, es estar como defendiendo y haciendo equipo en torno al tema de los resultados y sobre todo lo que tú mencionas con los magistrados, estar ahí al pendiente de la decisión que van a tomar. una cosa es que se llegara a anular, otra cosa es que se dé una extraordinaria y evidentemente los candidatos a la sombra de una shame bomb o de una movilización federal como fue la elección del 2 de junio, yo la veo muy complicado que Morena pudiera ganar en la extraordinaria. Bueno, ¿quién sabe el caso de Guadalajara? Es el único que yo veo. Nada más y destacar lo que yo decía, la movilización el día de ayer en el centro de la ciudad por todas estas organizaciones. Surpreendente, ¿no? Sí, estamos hablando de más de 10 mil personas y que tiene que ver mucho con este mensaje, la defensa de los resultados. ¿Tú los reúnes en un ratito o qué? No, no, no. No, yo, yo. No sé. No, bueno. Contaron con drones. ¿Consideras que es menor la cifra? ¿Es por ahí va? ¿Con días que fue menor? Bueno, fue el resultado. Porque decían que eran 30 mil, ¿eh? Sí, eso decían los organizadores. No, bueno, decían los organizadores, pero todo por el lugar sí tiene capacidad. Regularmente protección civil es serio en las cifras que da, ¿eh? Y regularmente conservadores. Exacto. No se dispara. A menos, no más. Sí, tiran a menos. Amigos, tenemos que hacer rápidamente una pausa. Permítanme, regresamos junto con Irán, Gaby Aguilar, Mario Muñoz y Jorge Velete. Bueno, y en la medida que el tiempo nos permite, pues también hubo muchos temas nacionales. ¿Qué les parece si vemos este video que nos ejemplifica? Aprobar en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan... Yo estoy muy contento y nada más tranquilo. No aumentarán la gasolina, el diésel, el gas LP y la electricidad en términos reales. Continuarán los aumentos al salario mínimo hasta alcanzar al menos dos y media canastas básicas. Bueno, dos partes en nuestro video. Yo nada más dejo una pregunta en la mesa, no para que la respondamos, solo para la reflexión. La Guardia Nacional va a las Fuerzas Armadas. ¿De veras va a ser incorruptible? Y sobre todo, ¿acabará con la ola de violencia en México? Pues bueno, ahí está la propuesta presidencial hoy convertida en reforma. Gaby. No, no, coincido. Que sí es para analizar y para reflexionar esto que ocurrió y también, bueno, veíamos ahí las imágenes de cómo era recibido por parte del presidente una de las reformas que más anhelaba también y que acompaña estos últimos momentos de su sexenio. Estamos hablando ya de los últimos días y también habrá que hacer la evaluación al respecto. Sí, es como la ofrenda del presidente a las Fuerzas Armadas por haberle legitimado y estado cerca con él durante toda la administración en diferentes tareas. Pero ya ha habido, ¿eh? No solamente eso, pero bueno, en la última semana o en los últimos días de López Obrador, yo lo único que concluiría es, pues ya que se vaya, ya creo que ya le toca a Claudia Sheinbaum tomar las riendas del país porque en serio en esta transición hemos visto cómo ha opacado el presidente a Claudia y ya hace falta ver por la nueva administración y ya darle paso de la diosa a la que se va. Fíjate que yo cada día que pasa y cada evento en el que escucho a Claudia Sheinbaum veo menos lejos a Andrés Manuel López Obrador. O sea, de verdad me parece que va a ser un expresidente muy presente. Él incluso en más de alguna ocasión ha dicho que bueno, si él se va, pero también dejó entrever que bueno, si hay alguna situación. Y no puede dar ahorita señales de lo contrario a lo que tú estás diciendo. Checa nada más el discurso de Sheinbaum ayer. Déjense del discurso que sí, es importante. Chequen el gabinete. Pero tú crees que López Obrador va a estar dando declaraciones en los primeros días imposible. ¿Qué más da las declaraciones? El asunto es lo que estará desde atrás maniobrando. López Obrador se va a dedicar a hacer libros y a mover por detrás del telón. No, yo creo que el presidente va a estar en su lugar, en su trinchera, manejando temas políticos y yo creo que es la era de Claudia Sheinbaum. Se ve desde el estilo en el tema de seguridad. La gran sorpresa va a ser ahí para ellos la forma de manejar la seguridad. Se acabaron los abrazos y no balazos y Harfuch y todo el equipo que llega es totalmente diferente a lo que tenía antes. Igualmente la Secretaría de Economía y muchas otras cosas más. ¿Perdón? ¿Ahora sí va a haber balazos? Ahora sí, quién sabe. Oye, solamente también puntualizar, Morena queda en manos de Luisa María Alcalde, secretaria. Y de Andy López. Y de Andy López. O sea, mira... Pues son los jugadores que hay. Andrés Manuel López Beltrán. Sí. No, prácticamente lo tenía prohibido formalmente. Pero si se tratara de hacer un club estoy contigo, yo también creo como... ¿Verdad? Lo que sí, los suspirantes de la pasada elección a la presidencia de la República, adiós, se acabó su... Así es. ¿Quién es? Noronha. Marcelo Ebrard. Adiós. Pero ahí tienes a Noronha. Queda sepultada una posibilidad para que ellos lleguen a la década. Pero Noronha lo tienes de presidente del Senado. No, no, me refiero para la presidencia de la República. Vamos a revisar cuáles fueron las imágenes que marcaron tendencia. Esta declaración sin duda me parece muy relevante. Es la del general de la Tercera Región Militar allá en Sinaloa. Vean nada más la manera de solucionar los problemas en una entidad que en estos momentos está prácticamente en el infierno. Es posible, pero no depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que vivan con tranquilidad. ¿Qué tal? Que ellos se pongan de acuerdo. Vemos después. Casi, casi que vengan los Almada a solucionar. Bueno, pues vámonos al siguiente video que está muy interesante. Digo, ya tiene un par de semanas pero no deja de ser interesante. Pues me enamoré de un bellaco con mi tío. Un momento, senadora Tellez. ¿Cómo se llama el bellaco? Un momento, senadora Tellez. Un momento. Quiero pedirle a la asamblea que demos una demostración de respeto escuchando a la senadora. Diga mi nombre correctamente, bellaco Fernández Llorona. Diga mi nombre correctamente. de la gente no me mires no me suspires no escenas inéditas. Jorge, pero si el 14 de febrero ya pasó. Hombre, puro amor de aquí para seis años. Bueno, rápidamente vamos a otro video y este tiene que ver también con el señor Fernández Llorona. ¿Sí? Llámame el presidente dos semanas de intervención. No, no, no llámame el presidente de la asamblea. ¿Por qué me llamas? 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 No se puede llamar a nadie. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me llamas? Obrador le lanzaron una botella de plástico con agua. A ver, la violencia jamás será la opción por más discordancia que hayan ideas. Esto ocurrió. ¡Citados! 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 Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡No! 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 Bueno, ahí están los videos virales, algunos. Amigos, de todos estos temas que les estamos presentando, yo les recomiendo que nos acompañen a leer nuestras reflexiones en nuestra sección de opinión, QuieroTV.mx. Ahí prácticamente, los que estamos en esta mesa, participamos de manera cotidiana y regular, opinando sobre estos y otros temas. Los invito a que pasen a QuieroTV.mx, a la sección de opinión, donde está este nuevo producto que les ofrecemos. Estimado Irán, Espinosa de los Monteros, Gaby Aguilar, Mario Muñoz de Loza, Jorge Belletti, a todos ustedes, muchas gracias. Buenas noches. ¡Gracias!